Hola a todos, aquí Demon Slayer, trayéndoles las historias de los personajes de Guardián Tales, y esta vez será la historia de Elvira, bueno sin nada más que decir comencemos con su historia. Elvira es una estrella en ascenso en el famoso sindicato del crimen, Reservoir Snakes. Reservoir Snakes fue fundada por la abuela de Elvira, quien sobrevivió a un traumático ataque de lobo con su nieta. Traumatizada por el incidente, la abuela reclutó a contratistas privados armados con armas ilegales para proteger a su familia. En ese proceso, la abuela descubrió su talento como jefa de la mafia y rápidamente convirtió el pequeño ejército en el mayor sindicato del crimen de Canterbury. Elvira, anhelando el afecto de la abuela, se convirtió en miembro del sindicato y persigue a cualquiera que se cruce en su camino. El sindicato es implacable con los fracasos. Cualquier miembro que falla es repudiado y nadie sabe lo que le sucede. Naturalmente, Elvira siempre está al límite. Su canasta ya no está llena de alimentos deliciosos para su abuela. En cambio, explosivos mortales y armas de fuego llenan el vacío. Capucha Roja Elvira, huyendo de haber sido expulsada de la pandilla, regresa con una nueva arma y más poderosa que antes. En el pasado, fue la candidata ejecutiva más joven de las serpientes del embalse. El objetivo de Elvira era convertirse en la ejecutiva de la pandilla mediante la realización diligente de misiones encomendadas por la jefa bisabuela. Sin embargo, sus planes comenzaron a torcerse después de su encuentro casual con The Guardian. Escogió una pelea con el guardián y terminó siendo derrotada. Un miembro de la pandilla derrotado debe ser expulsado y sacado de acuerdo con las reglas de reservo y de snarkes. Elvira pasó de ser la nieta del jefe y candidata ejecutiva en ascenso a ser el objetivo de la pandilla. Como no podía volver a la banda, Elvira culpó a The Guardian de que la persiguiera. Elvira le pidió al guardián que asumiera la responsabilidad y comenzó a seguirlo. Siguiendo a The Guardian, Elvira experimentó muchas aventuras y acontecimientos. Una aventura alrededor del mundo montada en Eavendolt fue refrescantemente impactante en comparación con sus repetidas recompensas y cacerías de monstruos que hizo como misiones de la pandilla. Una nueva aventura e incidentes ocurrieron centrados en el guardián, y Elvira comenzó a disfrutar de la aventura con el guardián que nunca la dejó aburrida. Ha llegado al punto en que Elvira regaña de The Guardian sobre cuando tendrá lugar el próximo incidente. Cuando el guardián se fue al imperio Ray no volvió después de mucho tiempo, Elvira tuvo que vivir una vida de aburrimiento de nuevo. Usaba bombas como fuegos artificiales en medio de la noche, o lanzaba sus bombas de tarta de manzana a la gente para lidiar con el aburrimiento. Sin embargo, ninguna de estas actividades fue tan divertida como las aventuras que tuvo con Rey Guardián. Harta de aburrimiento, Elvira abandonó Ceudo Celestial para buscar al guardián. Elvira llegó al imperio Ray e intentó encontrar al guardián antes de que las serpientes del reservorio se dieran cuenta de su llegada. Pero fue encontrada por pandilleros que perseguían a Elvira y volvió a ser buscada. Elvira corrió todo el camino hasta el desierto para huir de la persecución, pero la red de búsqueda de la banda se estrechó. Al final, Elvira fue atrapada en un pueblo del desierto. Elvira estuvo a punto de ser eliminada por los pandilleros, pero se salvó de encontrarse con Rosetta por casualidad. Elvira descubrió que Rosetta es de las serpientes del reservorio como ella, y a pesar de haber sido perseguida por la pandilla durante mucho tiempo, aún sobrevivió. Ella decide convertirse en la aprendiz de Rosetta y volverse más fuerte. Elvira se aferró a Rosetta a pesar de su negativa. Bajo la condición de que Elvira haga todo lo que Rosetta ordene durante tres días, pasan tiempo juntos. Elvira completó todas las tareas asignadas por Rosetta durante tres días. Después de confirmar que el deseo de Elvira de volverse más fuerte era cierto, Rosetta se fue del lado de Elvira con una nueva arma y una carta. Elvira, que se volvió más poderosa con la nueva arma, ya no tuvo que huir y abandonó el pueblo después de derrotar a los pandilleros que la atacaban. Gracias a que Rosetta le dejó su cuenta a Elvira, ahora está siendo perseguida por cobradores de deudas. Más tarde, Elvira busca a Rosetta por todas partes, pero la pierde por un solo paso. Donde quiera que vaya Rosetta, deja una cuenta a nombre de Elvira, por lo que la cuenta se sigue acumulando. Curiosidades. El personaje distintivo que aparece en el fondo de su ilustración es Herrero. Los personajes en su versión de Ascenso son Executive Herrero o Darabelle y Non-Reve Miss Tron. Su apariencia y parte de su historia de fondo se basan en el cuento de hadas Caperucita Roja. El Elvira-Dium, visto en la forma de jefe homónima de Elvira y en su obra de arte de la versión de Ascenso, parece estar inspirado en el Gundam Dendrobium de Móvil de Sui Gundam 0083 Stardust Memory. La mayoría de sus líneas de voz de batalla son referencias a las líneas dichas por Tony Montana en el remake de Scarface de 1983, junto con su nombre, que es el mismo que el de la ex esposa de Tony. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado el vídeo, y no olvides dar a like y compartir el vídeo con tus amigos, te lo agradecería mucho, soy Demon Slayer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!